...todavía permanente. ¿Cómo está el tiempo? Te lo cuenta ahí, desde la calle, en el lugar. Lina Ramírez. Se ve mejor todo, ¿no, Lina? Hugo, fíjate lo que son las nubes. Ya empezamos a ver algunas nubes y se atraviesan. La altura va a mejorar. Yo estoy exactamente, como vos decís, a la altura de la costanera norte, una costanera que generalmente es usada por las personas que viven en las inmediaciones de la zona, para venir a caminar, a correr. Ahí viene un loquito corriendo. Yo digo, qué locura con este clima. La gente hoy, por supuesto, con estas condiciones de clima no salió. Algunos que empiezan ya a darse cuenta de que el agua disminuyó completamente. Ya, de hecho, nosotros estamos caminando por esta zona sin paraguas, sin piloto, como podrás ver. Y, bueno, la gente... No a disfrutar, pero a darse cuenta de que puede empezar el día con menos lluvia. Cuando veníamos por la zona de la avenida Costanero, Rafael, notamos un choque de... Bueno. Bueno, en un ratito continuamos. José Colina Ramírez de Araupano.